Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo la recopilación de 25 errores en pepa la cerdita parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5, comencemos. Número 1 En el episodio titulado como, día de comprar se ve como están en la sala de verduras pero de un segundo a otro están en la sala de jardineros, vamos a verla. Número 2 En el siguiente error titulado como a nadar, se puede ver como los vestidores cambian de color, observemos. Como pueden ver como cambio de color. Número 3 En el error titulado el hada de los dientes, se pueden ver como cambia el reloj de la pared del lado derecho, observen con atención. Como pueden ver las diferencias de fecha y los minutos, se retrasan. Número 4 El siguiente episodio titulado la casa de la señora gacela o madán gacel se puede ver dos errores, el primero es que el árbol no tiene sus decoraciones en la punta y el segundo, es que como es posible que suban al segundo y al tercer piso sin escaleras, observemos. El último error se encuentra en un especial episodio titulado como, la fiesta de calabazas prácticamente no es un error y ya veremos por qué. Número 4 Hola madán gacel, sabes soy una vampira. Anda una vampira. Me traes muchos recuerdos del país donde nací. Qué raro, madán gacel no se refleja en el espejo. Como podemos darnos cuenta el narrador de la serie nos dice que la señora gacela no se refleja en el espejo, por lo que es un vampiro. Número 1 En el episodio titulado como, electricidad, casi al final la bocina junto al sillón cambia de posición, observemos. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Peppa disfrutó mucho la voz. Como podemos ver la posición de antes y ahora, vamos con el siguiente. Número 2 En el episodio titulado como, el espectáculo del señor papás, se puede ver que cambia de asiento la gata café y más tarde, cuando Pedro va al baño vuelven a aparecer, observemos. Vean como la gata café cambia a ser un burro, luego cuando Pedro se va al baño desaparecen, pero cuando vuelve vuelven a aparecer y la misma gata café cabían, observemos. En el episodio titulado como, clases de ballet, se puede ver como Dani se teletransporta, observemos. Como pueden ver, re estaba en el lado izquierdo y se teletransportó al derecho. En el episodio titulado como, la fiesta de calabazas, se puede ver como la calabaza es gigante, pero cuando el abuelo cerdito la saca se hace pequeña, veamos. Este es el invernadero del abuelo cerdito. Te presento a tu calabaza, subiremos la calabaza a la. La calabaza está muy, muy pesada. Como pueden ver, la calabaza encogió unos centímetros. Número 5 El último error se encuentra en el episodio Un largo viaje en tren, se puede ver la duplicación del gato naranja cuando llegan para examinar el concreto, observemos. Como pueden ver, hay dos papás de Candy Gata en la estación, uno afuera y otro adentro, creo que es la duplicación de gatos. Número 1 En el error titulado, el dinosaurio nuevo de George, se puede ver en varias escenas que la L1 aparece y desaparece, observemos. Me sorprende que haya durado tanto tiempo. A lo mejor es el momento de comprar un dinosaurio nuevo. Claro, mañana iremos a comprarlo a la tienda del señor. Número 2 En este error se puede ver que la cama desaparece, cuando papá cerdito tropieza, y también la habitación se hace más larga de lo que era, observemos. ¿Qué es eso? George, ¿qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Auxilio! También cuando mamá cerdita llega, el cesto de los juguetes cambia de lugar, observemos. Como podemos ver la pared, vuelve a ser corta y la cama ha aparecido. Número 3 En el error titulado, pastel de chocolate, se puede apreciar que el tazón se vacía, pero cuando Peppa quiere probar, de repente se llena mágicamente, observemos. ¡Muy bien George, es mucho partir! ¡Listo! El pastel de chocolate de papá se me va a dar. ¡Hurra! Ahora solo tenemos que coger el melón. ¡Mami, ¿puedo limpiar la cuchara? ¡Sí, puedes limpiar la cuchara! Y George puede limpiar. ¡Sí! Número 4 En el error titulado, día libre de la señora coneja, se puede ver cómo cambia la posición de los helados, observemos. Esa, vainilla, chocolate, banana, que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah! ¡Fresa! ¡Ah! ¡Está derretido! ¿Qué te parece un helado de so... Como podemos ver cambio, la posición de los helados. Número 5 El último error se encuentra en el episodio, la tortuga de la doctora Hamster. En el vídeo pasado les dije que habían dos papás de candidata, y se puede ver que hay dos candidatas, una con la doctora y una en el carro, observemos. La doctora Hamster es... Árbol. Será mejor pedir ayuda. Este es el parque de bomberos de la señora Rami. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí parque de bomberos! ¿Dónde está el fuego? Lo siento Tiddle, se ha subido a un árbol. ¡Ojo! ¡Ojate! ¡Es una emergencia! ¡Es una emergencia! Como podemos ver hay dos candidatas. Número 1 En el error titulado El amigo de George, se puede ver que los cubos de arena desaparecen, observemos. Y el error titulado Las llaves, se puede ver que cuando la señorita Liebre tira una piedra, se escucha como un charco, pero cuando papá cerdito baja al drenaje, se puede ver que no hay nada, observemos. Lo es, si soltamos una piedra. Buena idea señorita Conejo, podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¡Los tenemos! Como podemos ver, no hay nada de agua como se escuchó al principio. Número 3 En el episodio titulado Los anteojos, se puede ver que la posición de los lentes cambia de color, observemos. Como podemos ver, cambió la posición de los lentes. Número 4 En el error titulado En los columbios, se puede observar que Rebeca Liebre desaparece, pero cuando brinca encima de papá cerdito de repente aparece, observemos. El último error se encuentra en el episodio Adivina quién soy. Así, se puede ver que casi al final, cuando Peppa se quita el disfraz desaparece el labial, observemos. Como podemos ver, el labial desapareció. Número 1 En el error titulado Listos para desayunar, se puede ver que en la tostadora, hay nueve espacios, pero más tarde cuando van a desayunar se puede ver que hay doce niños con pan tostado, y no se ve que la señora Gacela haya preparado más pan tostado, observemos. Número 2 En el error titulado Rebeca Liebre, se puede ver que están comiendo zanahorias, pero cuando mamá Liebre trae un pastel, se puede ver que las zanahorias desaparecieron, observemos. Número 2 En el error titulado La estación de policías, se puede ver como las donas de los policías desaparecen, observemos. Número 2 Número 4 En el error titulado El cumpleaños de Edmond, se puede ver que Emilia dice que la ganadora es Sasa, pero cuando Sasa se sienta junto a George, cambia de posición Sasa y se cambia por Susu después, Peppa dice esto. Pasa en el paquete Pasa en el paquete Ay no, George no lo quiere pasar No George, esa es la medalla de Sasa No George, esa es la medalla de Sasa No George, esa es la medalla de Sasa Como podemos escuchar Peppa dice, no George está la medalla de Sasa, pero si ella es Susu, si Sasa está sentada en otro lado. Número 5 El último error se encuentra en el episodio Los tambores, donde se puede observar que el señor Toribio va a la escuela, lo cual es extraño porque él no tiene hijos, porque si nos fijamos bien en todos los episodios de Peppa, el señor Toribio no se ha visto que tenga hijos, observemos. Espero que te haya gustado esta recopilación de 25 errores en Peppa la cerdita, dale like y suscríbete a mi canal, adiós, o, espera deja saludar a las personas que comentaran en el anterior video, entonces saludos para, Santiago Romo, Chanti My Craft, Santi Romo, Historias con Hank. Bueno esos fueron todos los saludos, sígueme en Facebook como B, E, C Cristacio, y suscríbete a mi canal, adiós.